...de Macaray, ya perdía contacto con el esférico, le ganó Matías Joyola, ahora la salida rápida con Franzoya. El argentino que se conecta con Cristian Perilla, sale desde el fondo Arturo Mina con falta de infracción, dice el árbitro. El señor Carlos Alfredo Vera y de esta pelota que va a ser movida en favor de Barcelona, yo les digo que efectivamente avanza Barcelona. Como avanza el nuevo Mavetaxi, el grupo Maveza, único en el mercado con mantenimiento cada 10.000 kilómetros y entrega inmediata y contamos con el respaldo. ...por la patria, una mínima huella y asunil para que todos vivamos mejor. Advertencia, este partido tiene 90 minutos de emociones fuertes. Tranquilo, prueba el nuevo desodorante Stress Protect en y vea extra protección, incluso en situaciones de estrés. Es nuestro tiempo para generar tecnología, energías y conocimiento. Ecuador crece. Generar nuevas tecnologías, energía y conocimiento, es tiempo para seguir creciendo. Ecuador crece, vicepresidencia de la república y revisamos la acción de Perilla. Mire, ahí tenía que haber rematado, sin embargo se adorna o hace una de más. Se la toca Arturo Mina con la justa. Hay que ser sincero, hay que ser justo.